Bienvenidos. En este video vamos a ver el tema de equilibrio de cuerpos rígidos y dentro de este tema un concepto muy importante que es el diagrama de cuerpo libre. Bueno, ¿y qué es un cuerpo rígido? Voy a mostrar unas imágenes de lo que se consideraría en estática cuerpos rígidos. Y el concepto nos dice que básicamente después de aplicar una carga, ya sea una fuerza o un momento a este tipo de cuerpos, estos cuerpos no se deforman. O mejor dicho, las deformaciones que ocurren sobre estos cuerpos son despreciables porque son muy, muy pequeñas. Es importante aquí aclarar que todo lo que analizamos dentro del área de la mecánica que conocemos como estática se consideran precisamente condiciones ideales en las que los cuerpos no son deformables. Por el contrario, existen también cuerpos deformables. Estos cuerpos no los analizamos dentro de estática y básicamente son aquellos cuerpos que sufren deformaciones al aplicársele una carga. Un ejemplo sería un resorte, porque si le aplicamos una carga, pues el tamaño de este resorte cambiaría. Otro sería quizá una liga, porque nuevamente si le aplicamos una fuerza, pues se deformaría esta liga. Y aquí lo interesante. Si te fijas, estoy poniendo la misma imagen que la viga del lado izquierdo. Hay ciertas condiciones en las que, dependiendo de la cantidad de carga que le apliquemos, podemos considerar que existen deformaciones. Entonces, un objeto puede ser deformable, pero bajo ciertas condiciones de carga consideramos, de manera ideal, que no se deforma. Aunque, por ejemplo, hay otra área de la mecánica que se llama mecánica de materiales, donde sí se analizan este tipo de deformaciones. Ahora vamos a ver las condiciones de equilibrio. Supongo que tienes un cuerpo, importante, este cuerpo va a ser un cuerpo rígido, y se considera que este cuerpo está en equilibrio estático si cumple dos condiciones. La primera condición sería que todas las fuerzas que aparecen o que actúan sobre este cuerpo, si las sumamos, es decir, la fuerza resultante de todas estas fuerzas, debe de ser cero. Aquí puedes observar cómo el cuerpo tiene tres fuerzas que están siendo aplicadas sobre él, y la única forma en la que este cuerpo estaría en equilibrio sería si todas estas fuerzas se cancelan una con otra. Y la segunda condición son que el momento resultante, es decir, que la suma de todos los momentos, sea cero. Entonces, si suponemos que adicionalmente a esas fuerzas que habíamos dicho que se aplican sobre este cuerpo, suponemos que tenemos esos dos momentos. Entonces, la suma de todos los momentos debe de ser cero. Y aquí, en la condición número uno de equilibrio, decimos que si se cumple, el cuerpo no tiene traslación, es decir, no tiene un movimiento lineal. Y si se cumple la segunda condición de equilibrio, entonces el cuerpo no tiene rotación. Es importante aclarar que el momento, en este ejemplo, si hiciéramos la suma de momentos, podríamos tener un máximo de cinco momentos. Los dos momentos de color azul que se muestran en la figura, más los tres momentos provocados por las fuerzas lineales. Bueno, y entonces, ¿cuál es el procedimiento de análisis? Como lo viste anteriormente, tenemos que conocer todas las fuerzas que son aplicadas, o más bien todas las cargas, porque las cargas pueden ser fuerzas o momentos, todas las cargas que están aplicadas sobre un cuerpo. Entonces, el procedimiento es, primero tenemos que obtener un diagrama que conocemos como diagrama de cuerpo libre, que vamos a empezar a denominar DSL por sus siglas. Y el procedimiento para obtener este diagrama es el siguiente, es relativamente sencillo. Lo primero que tienes que hacer es aislar el cuerpo que vamos a analizar, por eso lo llamamos diagrama de cuerpo libre. El paso número dos sería mostrar todas las cargas externas que afectan al cuerpo. En la filmina anterior sería, pues, si recuerdas, mostré cinco cargas que estarían afectando al cuerpo. Y por último, pero no menos importante, es nombrar las cargas y también ubicar las dimensiones. En la parte de aislar el cuerpo, usualmente esto requiere que te imagines que ese cuerpo está completamente aislado, que está suspendido en el aire, por así decirlo. En el paso número dos, tenemos tres tipos de cargas externas que afectan al cuerpo. Número uno serían las cargas existentes, es decir, las cargas que ya están siendo aplicadas y que son fáciles de observar en un cuerpo. El segundo serían esas cargas que no son tan sencillas de analizar o no son tan sencillas de observar y se conocen como las cargas debido a los soportes. Y usualmente estas cargas se encuentran en los puntos de contacto del cuerpo con el exterior. ¿A qué nos referimos con el exterior? Bueno, tú vas a aislar el cuerpo y todo aquello que aísles, es decir, todo aquello que no dibujes en tu diagrama de cuerpo libre, tienes que observar si tiene algún punto de contacto con el cuerpo que estás analizando y si lo tiene, seguramente ahí hay una carga debido a un soporte. Y por último, un tercer tipo de carga sería el peso del cuerpo. Y en el paso número tres de nombrar las cargas y ubicar dimensiones, bueno, el nombrar es importante porque nos sirve para identificar las variables y las dimensiones son importantes porque nos permiten calcular el momento. De todos estos pasos, realmente, desde mi punto de vista, lo más complicado es, en el paso número dos, analizar las cargas debido a soportes. Entonces vamos a analizar precisamente esas cargas de los soportes. Entonces, usualmente estas cargas las conocemos como las fuerzas de reacción. Y para esto, para entenderlo un poquito mejor, vamos a analizar un tipo de soporte. Imagina que tienes una puerta, como lo estás observando aquí en la imagen, y en esa puerta tenemos una bisagra. Bueno, esa bisagra sería el soporte. Si suponemos, por ejemplo, que estamos analizando la puerta, queremos ver cuál es el efecto de la bisagra, o el soporte en este caso, sobre la puerta. Entonces, lo que vamos a analizar es el tipo de soporte bisagra. Para eso, vamos a suponer que tenemos un sistema coordenado derecho, como el que se muestra aquí en la pantalla, con X, Y, Z. Y de manera general, podemos decir que cualquier tipo de soporte puede generar un máximo de seis cargas diferentes. Como lo puedes apreciar en la figura, serían tres fuerzas, cada una de esas fuerzas dirigidas en los ejes de nuestro sistema coordenado, y también tres momentos. Igual, tres momentos dirigidos en cada uno de nuestros ejes de nuestro sistema coordenado. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento de análisis para determinar si estas seis posibles cargas, estas serían, insisto, la máxima cantidad de cargas que podría generar un soporte? Entonces, el procedimiento es relativamente sencillo. Vamos a empezar por la primera fuerza, que simplemente por escoger un orden, yo decidí analizar primero la fuerza que va dirigida sobre el eje Z. Y entonces, lo que te tienes que preguntar es muy sencillo. ¿Esta puerta, debido a esta bisagra, ¿se puede o no se puede desplazar en la dirección de Z? Entonces, si tú, por ejemplo, trataras de mover esta puerta en la dirección de Z, no podrías, porque la bisagra no se impediría, debido a la forma en la que está construido este tipo de soporte, no podrías moverla. Por lo tanto, esta fuerza sí la genera el soporte, es decir, sería una fuerza de reacción. Y hacemos el mismo procedimiento para los demás ejes. Por ejemplo, para el eje Y, bueno, tú podrías desplazar esta fuerza en esta dirección, perdón, esta puerta en esta dirección, y pues la respuesta es no, no podrías desplazarla, y aquí hay que tener cuidado, es un desplazamiento lineal. Sí, no es una rotación, ahorita vamos a ir con las rotaciones. Entonces, esta puerta no podrías desplazarla en esta dirección. Y lo mismo para el eje X. ¿Podrías mover esta puerta en esta dirección? Y la respuesta es no, y por consecuencia sí existiría esta fuerza en este tipo de soporte, esta fuerza de reacción. Es decir, que de las tres posibles fuerzas que pudiera generar un soporte general, esta bisagra sí genera esas tres fuerzas. Y el siguiente paso es quizá lo más complejo, que es analizar el tipo de rotación. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a empezar ahora por analizar la rotación en el eje Y. Y bueno, aquí tengo una pequeña animación para que veas cómo sería la rotación de esta puerta sobre el eje Y. Y esa sería la rotación. Si alcanzas a apreciar, bueno, imagínate que tienes un eje en la puerta y esa puerta generaría o debería de generar ese movimiento. Y la pregunta es, ¿la bisagra nos permite hacer ese tipo de movimiento? Y la respuesta es no. No podemos rotar la puerta de esa manera. Por consecuencia, este momento sí lo genera este soporte. Lo siguiente sería analizar la rotación en el eje Z. No tiene que ser en este orden, por cierto. No tienes que empezar en Y, luego en Z y luego en X. Tú tienes que analizar simplemente los seis tipos de movimientos diferentes que pudieran o no restringir el tipo de soporte que estés manejando. Y bueno, para este tipo de rotación lo que tendrías que imaginar es si pudiéramos hacer este tipo de giro sobre la puerta. Y bueno, precisamente esta bisagra nos permite hacer este tipo de giro. Por consecuencia, este momento no se genera. Es decir, la bisagra no se opone al movimiento o a la rotación sobre Z. Por consecuencia, esta carga teórica que pudiera existir en cualquier soporte en una bisagra no existe. Y por último, analizamos la rotación en el eje X. Y de igual manera, pues tendrías que imaginar si la bisagra nos permitiría realizar un movimiento en ese eje. Y la respuesta es no, no podrías girar la puerta de esa forma. Y por consecuencia, entonces, este momento sí se generaría. Porque, insisto, el soporte tipo bisagra no nos permitiría generar esta rotación en la puerta. Y este sería el procedimiento general de análisis para cualquier tipo de soporte. Tienes que analizar traslación y rotación. Es decir, si el soporte te permite movimiento, entonces no genera una fuerza de reacción. Si por el contrario, el soporte te impide un tipo de movimiento, ya sea de tipo traslacional o de tipo rotacional, entonces sí nos genera una fuerza de reacción o una fuerza que se opone a ese tipo de movimiento. Obviamente, este análisis lo hice en tres dimensiones, pero aplica también en dos dimensiones. Si subestuviéramos, por ejemplo, en el eje o en el plano XY, analizaríamos solamente el movimiento traslacional sobre X, sobre Y, y la rotación sobre Z. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo de trazado de diagrama de cuerpo libre. Aquí te pongo los pasos que dijimos que íbamos a seguir, que son tres pasos de manera general. Y lo primero que vamos a hacer es aislar el cuerpo que vamos a analizar. Realmente tenemos diferentes maneras o diferentes cuerpos que pudiéramos analizar. Entonces, en este caso particular, nos interesaría, bueno, a mí me interesaría saber cómo se comporta la viga, es decir, qué fuerzas actúan sobre la viga desde el punto A hasta el punto C. Entonces, lo único que tienes que hacer es de todo tu diagrama original, solamente dibujar el cuerpo que te interesa analizar. Entonces, vamos a dibujar solamente la barra. Lo siguiente es mostrar todas las cargas externas que afectan al cuerpo. Primero vamos a empezar por las cargas que ya existen. Entonces, si tú analizas este diagrama, podemos observar que solamente tenemos dos cargas que son fuerzas. Tenemos una carga de 120 N y tenemos una carga de 220 N en este punto. Pero aquí es algo bien importante. Esta carga de 220 N no está afectando directamente a la viga que estamos analizando. Por consecuencia, en este primer paso, lo único que tendrías que hacer es dibujar las cargas existentes, pero que afectan directamente al cuerpo que estás analizando. Lo siguiente serían las cargas debido a los soportes. Y bueno, tenemos cuatro soportes. Tenemos uno en el punto A, uno en el punto B, uno en el punto C y uno en el punto D. Y nuevamente, estas cargas, tú tienes que analizar solamente las que entran en contacto con el cuerpo. Entonces, si bien existe un soporte en el punto D, de igual manera que ignoramos la fuerza de 220 libras, vamos a ignorar las posibles fuerzas de reacción del punto D. Entonces, solamente vamos a analizar las posibles fuerzas que tienen estos tres puntos. Y aquí es donde el análisis que tienes que hacer es ver qué tipo de movimiento te permiten, si este punto o este tipo de soporte nos permite movimiento en Y, movimiento en X y rotación en Z. Y bueno, después de hacer esos análisis, las fuerzas de reacción de esos soportes serían las que estoy mostrando en este punto. la razón es que tenemos aquí una cuerda, por lo tanto, esta fuerza va a tener que estar dirigida necesariamente en esta dirección. Lo mismo para el punto B, va a tener que estar dirigida en esta dirección. Y en el punto C, bueno, en este punto, este tipo de soporte no nos permitiría que la barra se traslade de arriba a abajo ni se traslade de derecha a izquierda. Por consecuencia, tendríamos estas dos fuerzas. y de manera interesante tendrías también que analizar si este punto te permite rotación o no. Y la respuesta es que sí te permite rotación y aquí la importancia de entender el tipo de soporte que estás analizando. En este caso es un pasador y un pasador precisamente permite la rotación. Muy bien, entonces, ya que tenemos las cargas debido a soporte, lo siguiente es el peso del cuerpo. Entonces, esta viga decimos que tiene una cierta masa y esa masa genera una fuerza debido a la gravedad. Y bueno, usualmente ese peso va a estar ubicado a la mitad del cuerpo o en algunos casos se te proporciona o incluso tendrás que calcular el centro de gravedad para decidir en dónde va ese peso. En este caso vamos a suponer que el peso iría en esa dirección exactamente a la mitad de la longitud de esa viga. Y bueno, ya terminamos con el paso 2. Si te fijas, si bien en el diagrama original solo aparecían dos cargas, al momento de analizar la viga tenemos muchas más cargas de las que son evidentes la primera vez que tú ves este diagrama. Y por último, pero no menos importante, tenemos que nombrar las cargas y ubicar sus dimensiones. Entonces, para nombrar las cargas pues simplemente hay que ponerles algún nombre. En este caso yo puse que esta fuerza que ya se nos proporcionaba es una fuerza 1 de 120 N. A esta la denominé F de AAD. También aquí pudieras poner la letra T que significa tensión y AAD es porque es la dirección en la que se dirige esta fuerza. Lo mismo para esta fuerza. Y en el punto C, como estamos analizando el soporte que va en el punto C, pues aquí simplemente puse CY porque va en la dirección de Y y CX porque iría en la dirección de X. Y el siguiente paso sería ubicar las dimensiones. Entonces, para poder finalizar nuestro diagrama de cuerpo libre es importante que pongas todas las dimensiones pertinentes. ¿Por qué? Porque parte del procedimiento que lo vimos al inicio de este video es analizar si la suma de fuerzas es igual a cero y si la suma de momentos es igual a cero y como bien lo sabes para calcular momentos ocupamos distancias. Y este sería el diagrama de cuerpo libre final para este ejemplo. Y ya para terminar simplemente una nota sobre la diferencia de un análisis escalar versus un análisis vectorial. Usualmente el análisis escalar lo utilizamos para aplicaciones en dos dimensiones y el análisis vectorial lo utilizamos para análisis en tres dimensiones. En el caso de análisis escalar utilizamos tres ecuaciones escalares es decir que nos enfocamos solamente en la magnitud de lo que estamos tratando de encontrar y tenemos dos formas diferentes o dos sets de ecuaciones diferentes el más utilizado es pues la sumatoria de fuerzas en X debe de ser igual a cero la sumatoria de fuerzas en Y debe de ser igual a cero y esto tiene que ver con la primera condición de equilibrio que te comenté al inicio del video con que la suma de todas las fuerzas debe de ser cero y relacionado a la segunda condición de equilibrio tenemos que la sumatoria de un momento en algún punto de análisis pues debe de ser igual a cero de manera alternativa por ejemplo en algunos ejercicios solamente tenemos fuerzas dirigidas en un eje ya sea en X o en Y y por consecuencia pues una de estas dos ecuaciones pues ya no nos sirve entonces cuando tenemos esa situación tenemos una forma alternativa de presentar estas tres ecuaciones y básicamente es pues dependiendo las fuerzas en que eje se encuentren tomamos ya sea esta ecuación o tomamos esta ecuación es decir una de estas dos ecuaciones y después en lugar de hacer solamente una sumatoria de momentos en algún punto de análisis lo que hacemos es tomar dos ecuaciones en dos puntos de análisis diferente y decir que el momento en estos dos puntos pues debe de ser igual a cero en el caso vectorial tenemos solamente dos ecuaciones vectoriales y la primera está relacionada a la primera condición de equilibrio y simplemente decimos que la suma de todos los vectores fuerza debe de ser igual a cero y la segunda condición de equilibrio sería que la sumatoria de todos los momentos o más bien la sumatoria de todos los vectores de momento en un punto de análisis debe de ser igual a cero y como comentario final pues es importante que sepas que aunque estas ecuaciones se prefieren para análisis en dos dimensiones y estas ecuaciones se prefieren para análisis en tres dimensiones pues realmente tú puedes hacer un análisis tipo escalar para tres dimensiones y puedes hacer un análisis tipo vectorial para dos dimensiones eso sería todo por este video y espero que te haya sido de utilidad